Saludos, ¿qué tal mi gente? Bien, dentro de tu canal, suscríbete, dale like. El Ministerio Público detalla la solicitud de medida de cohesión en contra de José Luis Fermín Díaz, alias El Chamo o Venezuela. Sus pasos tras estrangular con una soga a la odontóloga Lidia Josefina Amel Bogart la noche del pasado 27 de julio. De acuerdo con el documento, tras cometer el hecho del imputado, dejó abandonado el cuerpo de la oxisa en el interior de su vehículo, estacionado en la avenida Expreso, Quinto Centenario, frente a la Escuela República Dominicana. Según detalla el Ministerio Público Fermín Díaz, se alejó del vehículo cargando su caja de herramientas y un manometro y se fue caminando hasta el sector Villajuana a unos 10 minutos de distancia. El imputado continuó con su recorrido a pie hasta abordar un motoconcho dos cuadras más adelante de la calle Peña Valle. El motorista dejó al presunto responsable en el Hotel Londres, en la avenida San Martín. De ahí, Fermín Díaz contacta a una trabajadora sexual con la que ingresó al interior del hotel, ocupando la habitación número 26. El documento acotó que la mujer es la primera en salir del hotel, pasadas las dos horas. No fue hasta las 11.47 de la noche cuando se observó al imputado dejar el lugar. El Ministerio Público indica que la solicitud, nueva vez el chamo, se desplazó por varias calles de la ciudad, caminando entre ellas la Mauricio Báez, donde se le vio conversar con un homosexual con quien continuó caminando hasta llegar al hotel Cabaña Isla de Oro, de acuerdo con el Ministerio Público. Bueno, este tipo andaba de calentado y entraba en toa. No tenía que ver. Lo que quería era dar canquilla con el primero que se le cruzara por delante, hombre o mujer. Pasadas las medianoches, ambos compartieron en este espacio, repitiendo el mismo patrón de la trabajadora sexual. Su acompañante abandonó el hotel primero, dice el documento. Fermín Díaz se quedó en el sitio hasta la mañana siguiente, el 28 de julio, y luego regresó a su residencia en Villahuana. Aparentemente, el homosexual lo dejó sin fuerzas. Mientras que por otro lado, José Laluz dice que el carro de la doctora no era un carro que se estaba dañando cada rato. Así que para él, eso del mecánico que iba a arreglarle su carro, eso es cotorra. Que esa gente tenía una relación más complicada que de mecánico a un dueño de un carro que se estaba dañando cada rato. Así que eso es lo que dice José Laluz.